Oye, hablando muy muy en serio, ¿sabes tú qué? Y esto... Oye, de verdad, si no es un... Tener lo mejor para tus hijos a un 70% de descuento es una excelente noticia. Por eso tú puedes ir a la gran venta de bodega exclusiva de Coloqui desde el día viernes hasta el domingo 21 de junio, desde las 10 a las 19.30 horas, horario continuado en Autopista Concepción Talcabano, 85.90, hasta un 70% de descuento. Oye, hasta un 70% de descuento por fin. Descuento exclusivo en Coloqui, ayudándote a ser mamá y papá. Coloqui, gran venta de bodega, hasta 70% de descuento viernes 12 al domingo 21 de junio. No lo dejes pasar. La posibilidad es que compres muchas cosas en un solo lugar, en Coloqui. Subactivo. Oye, tengo un pedido especial. Que pongan una canción que se llama Back to Black. De Amy Winehouse. ¿Es eso? ¿Es eso? Oye una de Keith, por favor. No, Back to Black, de Amy Winehouse. No, Back to Black. No, Back to Black.